de la resistencia y pues bueno pues ahora estamos ya en esta asamblea primaria convocada para este día miércoles desde el día de ayer la convocatoria y pues después de 30 minutos ya que vamos a darle el espacio a nuestro compañero marco turra que todos los miércoles tiene su programa en esta barra programática bueno muy buenas tardes a todos estamos de vuelta con medios de intercambio como todos los miércoles y parece que estamos celebrando dos años dos años que estamos aquí en radio plantón wow empezamos en julio 2014 así que hoy el tema es muy importante muy importante más allá de la lucha del magisterio creo porque estamos hablando del Brexit estamos hablando que el 23 de junio se votó el Reino Unido votó la salida de Unión Europea claramente yo siempre tengo la otra versión ya desde dos años estoy siempre hablando de la otra versión que sale de los medios oficiales y también de los medios alternativos porque también puede ser la tercera versión, esta es la tercera, la otra, la otra, la otra versión porque lo que ha pasado en Londres, en el Reino Unido es algo de una estafa, de un tamaño pero es el nuevo 11 de septiembre de 2001 ¿por qué digo esto? porque en el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos claramente se entendió, hizo ver que todo lo que está diciendo es una mentira es una enorme mentira porque no puede ser que dos aviones destruyan dos torres, tres torres hechas en acero nunca en la historia han caído las torres hechas en acero, solamente tres en el mismo día y debido a un incendio, no puede ser real, era una mentira y desde entonces exactamente yo empezó mi estilo de vida, el turismo y lo que ha pasado ahora el 24 de junio, o sea el día después de las votaciones es un otro 11 de septiembre o sea en que el mundo de la financia, el mundo financiero declara, o sea es obvio, le engaño a los delincuentes criminales que están, que son o sea, es todo un show, es todo un invento o sea, imagínense, imagínense que el banco que ahí sí, yo estoy en contra del banco, pero porque gasto el dinero del euro lo transformo en pesos, esto es lo bueno que hay que hacer ahora transformar las monedas fuertes en monedas devaluadas injustamente el banco tuvo la arrogancia de escribirme que fue colto de sorpresa fue una sorpresa por ellos o sea, no hizo creer que lo que pasó con la votación de la salida porque si el 52% votó salir de la Unión Europea fue una sorpresa como que se, como que se, como fuera un temblor una erosión de vulcanos o sea, los bancos no sabían que había un referéndum que estaban votando hace tres meses lo estaban hablando y sobre todo los medias los principales medias de comunicación estaban en favor de salir de la Unión Europea entonces, no es que era el 50% de posibilidad que esto se aconteciera era un 70, 80% y luego las otras cosas que de esto no tengo información pero qué raro que al principio está ganando el Remain quedamos y luego durante la noche por magia a la mañana sale que gana el salir o sea, y sabemos que estas votaciones se votan con computadoras o sea, no tengo prueba para demostrar que ha sido un robo en los votos esto no pero sí podemos demostrarlo que es de cómo funciona el mundo de las bolsas yo he agudo la suerte fue a estudiar contadoría y así que cuando lo empecé a los 14 años sabía que a los 16 iba a estudiar la bolsa de valores yo me acuerdo que esperaba o sea, llegó el momento ay, estos años vamos a aprender la bolsa de valores porque yo quería de esto dedicarme para jugar y le digo en la vida, ¿por qué? hay que trabajar mejor jugar jugar en la bolsa de valores cuando aprendí cómo funciona la bolsa de valores no es jugar con las demás personas es aplastar matar a las demás personas tu riqueza solamente la puedes quitar a los demás no es que pueden juntarse y hacer los dos ganar o los tres juntarnos en un proyecto no, en la bolsa de valores tú ganas sobre lo que roba a los demás y de hecho, algunos ya lo escribieron la bolsa de valores ha sido inventada para robar en manera legal el dinero a los pobres y darlo a los ricos esto es el funcionamiento de las bolsas de valores y hay que conocer estas bolsas de valores cómo funcionan cómo es fácilmente pilotable porque varias veces nos cuentan debido a que la inflación ha subido a que la tasa de desempleo ha aumentado a que algunos problemas esto ha hecho perder los títulos de algunas acciones las acciones de algunos títulos han perdido y entonces estas son la bolsa se mueve los títulos crecen y suben dependiendo de las noticias y entonces imagínense cómo ha sido fácil crear con esta noticia que la ha salido la Unión Reino Unido ha salido de la Unión Europea con esta noticia ha sido fácil decidir va vendemos vendemos así que grandes grupos financieros juntados a otro a grandes grupos financieros que tiene sus periodistas han empezado en Japón algunas horas antes a vender porque era noticia de la Angleterra ya se empezó a ver los datos que estaba ganando en salir entonces ya empezó con en Japón en pérdida ahora no me acuerdo bien cuánto perdió en Japón el 24 el viernes 24 de junio pero luego con la excusa de que Japón en perdió y que los sencillamente se ponen de acuerdo y empezaron a vender ¿y qué títulos se vendieron muchos? los bancos los acciones de los bancos o sea los dueños de las acciones de los bancos fueron los que pudieron haber vendido mucho y esto creó pánico pánico y claro con tus periodistas porque tú lo pagas son a tu sueldo o sea tú has creado el pánico que ha creado que todas las personas los pequeños investidores viendo que estaba perdido vendemos antes que sea demasiado tarde y entonces fue la caída de las bolsas de valores pero también vamos a ver ¿cuáles bolsas de valores han caído? ¿todas? le leo los datos vemos Grecia Atenes menos 13% y 42 Milano menos 12 y 48 Madrid menos 12 y 35 entonces Grecia Italia perdieron entre el 12 y el 13% luego vemos París 8 Europa la media 7.66 la media fue 7 y entonces Grecia Italia España perdieron 12 y 13 claro porque Francoforte 6 y 82 Zurigo 3 y 44 Londres 3.15 entonces ¿quién quieren tomar por el pelo? ha caído ha salido Reino Unido y al obtener lo más daño son Atenas Milano y Madrid y luego pero también en la información libre digamos que esta salida del Reino Unido ha sido vista como una ganancia contra el sistema madre madre santa no saben que estas caídas estas pérdidas esta enorme pérdida del sistema de las bolsas ¿a quién han caído? ¿quién ha pagado? ¿a quién ha caído? ¿a quién se han encontrado sus valores sin valor? sus acciones muy 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 devaluadas los pequeños los pequeños ahorradores los pequeños ahorradores lo que han comprado con su ahorro algunas acciones así que con este día en un solo día lograron destruir el 13% en Atenas en Atenas Milano y Madrid esto fue la media de la bolsa de valores pero en los bancos de Italia no he visto en Grecia en Grecia los bancos perdieron el 30% y en Italia 20-25% entonces la gente que tenía para hacerlo en pesos 100 mil pesos no se puede hacer muchos pongamos porque la gente era la pequeña digamos 50 mil pesos que tenían en títulos en acciones quítale un 30% de 50 mil pesos en un día se han encontrado 35 mil pesos le han robado 15 mil pesos ¡tum! en un día y estos entonces lo pueden decir la gente puede haber escrito que esta es una victoria contra el sistema explotador o sea no sabes quién es el sistema explotador entonces porque lo repito porque estas personas los títulos han empezado a caer los primeros que han vendido los grandes grupos financieros han vendido cuando los títulos valían mucho sus acciones valían mucho y luego los otros ha sido un desastre un desastre un desastre y han logrado echar la culpa al Brexit a que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea diciendo lo repito lo repito porque el banco me mandó un email yo luego chequeé en internet fueron fueron una sorpresa una sorpresa eran tres meses que se hablaba de esto lo repito porque eran los medios de empresa los medios de comunicación porque tengo amigos en Angleterra que me decían que los medios de comunicación hablaban de salir hablaban de salir entonces ya fácil si los medios de comunicación hablan de salir va a ganar lo que saben y entonces osaron decir que fue una sorpresa que como se pueden creer con quien quieren de verdad y esto tiene un nombre esto es un engaño que se llama falacia de falsa acusa de falsa causa o sea dos hechos acontece contemporáneamente la salida del Reino Unido y la caída de los bolsos y se hace creer que uno es debido al otro que uno es la causa y el otro es el efecto falso falso es la manera más grande que se pueda decir como que el acero como que un incendio pueda quemar torres de acero es lo mismo la física lo impide y lo que pasó la semana pasada fue un terrorismo fue una manera para destruir Italia España y Grecia porque lo repito Londra perdió solamente el 3% luego las otras cosas porque vamos realmente no creen que somos niños de verdad niños sin ofender a los anticapados peor porque si luego uno se entiende entiende lo que pasa es que esto salida de Reino Unido mínimo más mínimo tardará dos años en salir entonces no me van a decir que hoy en estas cosas como si la noticia fuera culto de sorpresa que pasó hoy que la Unión Europea la Angleterra no me confundo siempre que Reino Unido salió la semana pasada de la Unión Europea no la práctica burocrática van a durar mínimo dos años mínimo o sea pueden durar tres cuatro cinco entonces se justifica una caída del sistema de la bolsa de valores de la peor de la historia de Milano lo aclaro la peor de la historia de Milano de Italia ha sido no sé de Grecia de Madrid pero de Italia la peor por algo que va a pasar en mínimo dos años dos tres cinco años chemas de verdad con quien quieren claro pero con todos los controles que tienen ellos de los medios de comunicación y la gente se lo han creído esto fue todo una mesa en llena un teatro un show un Truman Show estamos viviendo propio el Truman Show y la bolsa de valores el mundo financiero la semana pasada de verdad ha aclarado los delincuentes los rateros los criminales que son pero también la fuerza que tienen en su medio de comunicación de hacer creer que esto pasará tras dos cinco años ché loco en la forma más ché yo no ché no sé no ché es algo que me que personalmente me ha quedado veramente ché el problema de Oaxaca ha pasado en segundo plano el enorme problema viviendo aquí en Oaxaca ha pasado en el enorme plano porque estos no solamente acojan eso han creado desorden en Italia España en Grecia París 8% pero ha llegado hasta acá porque las excusas de con la bolca yola porque salió en Reino Unido México va a perder subieron un video de 23 minutos que decían vamos a explicar cómo no vas a afectar la salida del Reino Unido y no hicieron nada hablaron de cómo se devalúa la moneda a la otra mentira se mal veramente hicieron caída libre del pound inglés o sea caída libre del pound inglés el pound inglés ha regresado a los valores que tenía en febrero marzo abril mayo de estos años en México tú la llamas caída libre y el euro ha quedado igual con el pesos y allá la esterlina ha perdido poco un 5% a lo máximo un 10% hacia el dólar o sea pero pone en gráfico la televisión donde hace ver la caída libre la caída libre pero de una semana es con gráfico falsa y cómo se puede instrumentalizar los gráficos es una manera increíble y siguen hablando y siguen perdiendo Milano hoy no he checado pero en estos días seguía perdiendo 4% se están destruyendo así desde que empezó el año Milano ha perdido el 30% el 30% y dicen se ha quemado dinero del 30% este dinero se lo han robado a los pequeños inversionistas esta es cómo ha sido la transformación de las cosas cómo esto es un robo legal un robo legal que es parte del mismo sistema monetario bancario que desde dos años en este programa critico o sea el sistema que nos aplasta no es el sistema económico hay que entenderlo no es la economía que nos está aplastando no es el modelo si queremos ser que ahora es el modelo capitalista considerado el capro expiatorio si regresamos algunos años podría haber sido el modelo socialista el modelo comunista se inventa el capro expiatorio siempre cambia es el el instrumento económico que usamos en la economía porque estamos usando un pedazo de papel un pedazo de papel que no lo presta recuerden no lo presta porque no lo están vendiendo no lo presta como si fuera oro y a un precio de la renta a un precio de una renta cada vez más caro porque es el interés sobre el interés o sea el precio crece constantemente esto es no existe en natura no existe en natura algo como estos como los intereses compuestos hay que aclarar que los sistemas islámicos tienen un sistema bancario también pero con un interés sencillo o sea el 20% anual que dará siempre el 20% del importo inicial del valor nominal si te prestan mil pesos a un 20% anual tú por cada año que te atrasan el pago pagarás 200 pesos o sea te atrasa 5 años mil doscientos por cinco mil te atrasa diez años a pagar doscientos por diez dos mil más el valor inicial mil tres mil aquí en el sistema occidental el sistema monetario que ahora está dominando el mundo son intereses compuestos tú los mismos mil pesos chance después lo había hecho una vez el calco si tú tomas 100 pesos prestado a un taso del 20% después de 25 años lo que tiene que devolver son 10 mil pesos o sea 100 veces más el importo es más que un crimen es es genocidio es algo y entonces se crean todos otros problemas esto es la fuerza del sistema distraer las personas con otros problemas que existen reales como ahora la reforma los bloqueos de la carretera que están destruyendo la economía de Oaxaca el ADO es criminal el ADO es criminal ¿sabe de quién es el dueño del ADO? autobuses de oriente son españoles judíos que coincidencia que coincidencia mismo dueño mismo socio del sistema monetario internacional que trampa que le están haciendo aquí a Oaxaca que trampa la enorme riqueza que tiene Oaxaca el enorme poder turístico cultural que estaba ahora para empezar con la Quelagueza en estos dos meses de vacaciones que hubiera sido un derrame económico de millones y millones para todos los oaxaqueños para todos los oaxaqueños porque si la difusión del agua de la Quelagueza ha tomado una fuerza en la cultura que está rompiendo fronteras está llegando en todo el mundo yo viviendo en México no sabía la fuerza de la Quelagueza también se ha vendido lo sé ya no muchos oaxaqueños no sienten que sea la susquelagueza pero el derrame económico que llega porque ya están diciendo ya 1500 empleos se han perdido y si la prensa oficial habla de 1500 el imparcial estamos hablando de mínimo 5000 es un desastre económico es un desastre económico lo que estamos viviendo aquí en lo que vamos a vivir porque la ADO cerró la entrada y salida de Oaxaca se la dio con la excusa que me van a quemar cuatro autobuses nunca se han visto esos autobuses que han desaparecido de la ADO donde no hay fotos entonces logran inventarnos capros expiatorios para que no reflexionamos bien sobre que es la causa el origen del problema y yo 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 desde años que investigo porque me he dedicado tiempo a investigar a ir a ONGOS he venido a México he venido por hacer la revolución y lo que quiero hacer ahora es impedir la revolución me han escuchado bien quiero parar la revolución pero que lo estoy viendo ahora los daños colaterales los efectos negativos que crea la revolución un desastre en el intercambio de la gente desastre total desastre total y que ha llevado la revolución en el pasado nada ha cambiado prácticamente todo excepto la propiedad y el funcionamiento del dinero o sea sigue funcionando desde cuántos siglos la moneda y la moneda es de los bancos desde cuántos siglos y entonces no ha cambiado nada a pesar de todos los muertos soferencias sacrificios desastres heridos desaparecidos guerras es un desastre para que no cambie nada a beneficio del pueblo entonces vale la pena hacer la revolución le pregunto a estos vale la pena hacer una revolución para que los beneficios sean solamente por los banqueros que durante una revolución como ahora podrán pagar menos a los empleados porque no habiendo trabajo podrán explotarlo más podrán subir los precios de los alimentos porque no llegan es toda una trampa mediática cultural espiritual religiosas porque la la dama la gran señora la religión claro que apoya la revolución porque ellos son los primeros a ganar son los primeros que han respaldado el dinero son los primeros que dicen la moneda tiene valor la moneda te la respalda Dios así es imagínense que en la moneda al principio tenían la cara de la de la virgen recuerden que las monedas que circulaban en principio aquí tenían la moneda que llaman republicana pero también había la imagen la bola papale para que la gente empezara a aceptar un papel un papel sin ningún valor solo la única cosa que puede hacer es intercambiarlo darlo a otro no tiene ningún valor de uso el papel billete el papel moneda que sea bien claro cuando se habla de riqueza no tiene riqueza representa riqueza pero hasta que no se intercambie no vale absolutamente nada o sea vale cuanto un pedazo de papel y entonces fue así la religión a respaldar este sistema explotador entonces todo un Truman Show del tamaño como ahora la semana pasada se inventaron todas las excusas y ahora por cuanto la tirarán larga esta historia del Brexit cualquier otra excusa ahora es como se la reina de Angleterra estarnuteó se perdió la caída del peso y nos va como si porque un estarnuto de la reina de Angleterra provoca esto y luego se te lo escriben en miles formas todas las noticias la gente se lo crea porque estos son todas falacias son falacias busquen en internet la palabra falacia porque es es algo del cual tengo que agradecer al compañero Edmond que él me habló me escribió Tomista me habló de la bioestrategia de cómo hay que tener estrategia en la lucha porque tenemos que entender quién es el enemigo principal porque hay que golpear el sistema claro en todos los puntos posibles pero concentrarnos más en el principal problema entonces después que uno entiende quién es el enemigo principal hay que golpearlo en sus debilidades fuera de su ambiente no en sus fortalezas y aprovechar de oportunidades y entonces buscando en su página de Facebook me encontré un amigo suyo que le puso falacia lógica la falacia es un razonamiento no válido o incorrecto pero con apariencia de razonamiento correcto es un razonamiento engañoso o erróneo falacia pero que se pretende ser convinciente o persuasivo todas las falacias son razonamientos que vulneran alguna regla lógica así por ejemplo como estos causa como la que pasó ahora donde está este fue un claro ejemplo de falsa causa razonamiento que a partir de la coincidencia entre dos fenómenos se establece sin suficiente base una relación causal es el primero el primero es causa y el segundo el efecto clásicamente era conocida como la expresión post hoc ergo protect hoc después de esto entonces por causa de esto el ejemplo que hacen ahí es el cáncer del pulmón presenta frecuentemente a las personas que fuman cigarrillo por lo tanto fumar cigarrillo es causa de este cáncer se da x acto seguido se da y por lo tanto x es la causa de y y con esto se inventan todo como las otras falacias para que también sea más claro empiezan aquí son falacias no formales y tenemos la prima ad hominem o sea razonamiento en que se presenta razones adecuadas para repartir no se presenta en vez de en vez de presentar razones adecuadas para repartir una determinada posición o conclusión se ataca o desacredida la persona que la defiende ejemplo los ecologistas dicen que los consumidos que los que consumimos demasiado energía pero no hagan caso porque los ecologistas siempre exageran A afirma P A no es una persona digna de crédito por lo tanto P no vale esta era una falacia ad hominem luego tenemos la falacia abacum o sea se apela el bastón razonamiento en que para establecer una conclusión o oposición no se aporta razones sino que se recorre a la amenaza la fuerza o al miedo es un argumento que permite vencer pero no convencer no venga a trabajar en la tienda con este piercing recuerda que quien paga manda A afirma P A es una persona con poder sobre B por lo tanto P gana falacia A ver kundiam se apela a la autoridad el razonamiento discurso en que se defiende una conclusión opinión no aportando razones sino apelando a alguna autoridad o la mayoría o alguna costumbre es preciso observar que en algunos casos puede ser legítimo recorrer a una autoridad reconocida en el tema pero no siempre es garantía ejemplo según el alcalde lo mejor para la salud de los ciudadanos es asfaltar todas las plazas de la ciudad A afirma P A es un experto autoridad por lo tanto P gana asfaltar la plaza falacia apopulum dirigido al puedo provocando emociones escuche bien estos porque esto es el caso de Nochistlán razonamiento discurso en el que se omiten las razones adecuadas y se exponen razones no vinculadas con las conclusiones pero que se sabe serán aceptadas por el auditorio despertando sentimientos y emociones es una argumentación demagógica o seductora tenemos que prohibir que venga gente de afuera ¿qué harán nuestros hijos si los extranjeros le roban el trabajo y el pan? A afirma P P presenta contuesto emocional favorable por lo tanto P gana esto es la forma en que han logrado hacer ganar excepto robo de la computadora porque también yo tengo duda que hayan robado también en la botos con la computadora en Reino Unido pero también le han hecho creer a estos a los ingleses la prensa oficial por eso era fácil intuir que el Brexit saliera ¿qué harán nuestros hijos si los extranjeros le roban el trabajo y el pan? esto lograron hacer creer a los ingleses que ya los extranjeros le han robado su trabajo y su pan y que entonces voten para salir de la Unión Europea esto es y también estos en Nochitlán en todas las cosas mataron 11 personas heridas estos no crean vulnerable por eso lo repito razonamiento de discurso que se omiten las razones adecuadas y se presponen razones no vinculadas con creaciones pero se sabe serán aceptadas por el auditorio despertando sentimientos y emociones en una argumentación demagógica o seductoria porque claro los que mataron allá en Nochitlán no sabemos pero sabemos que bien si fue la policía pero sabemos que infiltrados estaban presentes y de esto no se hace se acusa declaradamente la policía cuando en este caso es poco en los videos que usaron para declarar que la policía mató a la gente no se ve que están disparando a las personas se ve que están disparando pero la imagen es cortada lo que si hay que es un crimen lo que ha pasado cuando ha estado el sábado que ha matado Salvador esto si la policía lo ha sacado lo ha subido Salvador no me acuerdo el nombre pero lo puse en mi face vamos que trabajaba en una radio si que hay que recordarlo asesinan a Salvador Olmo radialista de radio comunitaria tu un yu sabe esta es una noticia triste y esta si es el mal de la policía pero esto como si no existiera y buscando en su página de internet vi que él estaba promoviendo videos sobre las minas porque estos hay que entendernos porque Oaxaca actualmente ha sido invadida militarmente porque esto ha sido el pretexto con esta causa de defender de defender las carreteres ha sido invadida por robarse muchísimo más de las minas con chance de utilizar la técnica del cielo del lanzcabo a cielo abierto fue justo mega mineras fue justo los videos que vi gracias a Salvador Olmo que lo puso en su facebook se ponen bombas arriba en la crosta en la crosta y y luego se utiliza una cantidad de agua increíble nos hacen creer que hay que lavar cuando nos lavamos los dientes hay que cerrar el agua o sea siguen tomándonos el pelo más de un tamaño y por claro que luego nos pueden matar como si fueran hormigas porque claro ellos tienen una consideración de nosotros a este nivel porque estamos creyendo a todas sus fábulas sus mentiras son fábulas mentiras que lo repito logran parecer verdadera por el utilizo de la falacia falacia invito todo entonces lo que me está radio escucha a buscar falacia lógica en internet a poner esto yo lo estoy viendo estos eran de una página de Barcelona de aprender gramática española en Barcelona en catalán luego hay las falacias formales porque si falsa causa luego por ignorancia razonamiento entre la falacia hay una cantidad de son oltre 30 la tipo de falacias que nos cuentan y en la versión en Wikipedia en italiano sobre falacia encontré que prácticamente es genial logran con una misma palabra o con una misma frase tener el doble sentido así que ellos en un momento pueden decir como decían el libro 1984 de George Orwell una palabra que se dice blanco negro arriba abajo esto están usando pero la palabra no son claras como estas blanco negro que son dos colores contrario es la misma palabra que una vez nos la hacen ver de una manera positiva una vez nos la hacen ver de una manera negativa esto es falacias y esto y yo nunca lo he aprendido en la escuela para mí ha sido luego también inflación el término inflación nos hacen creer que es debido al crecimiento de los precios inflación significa viene de inflar y la cosa es que se infla no es la área que entra en un balón que infla el balón o la rueda es moneda es moneda o sea crecimiento el aumentar de dinero crea inflación pero ahora estamos en la cosa totalmente contraria porque estamos en gran escasez de moneda y crecen los precios así que se han inventado otro otro término inflación en el 2007 porque diciendo aumentando el precio de la materia prima suben los precios porque hay que darse cuenta que estamos en crisis porque está faltando el dinero no circula el dinero y entonces si no hay monedas imprimímoslas hacémolas por eso los invitamos a todos el 6 y el 7 de agosto en Teotitrán del Valle va a haber aquí el Tianguis Tunista donde la gente pueda enterarse de qué va a pasar de cómo funciona aceptar y pagar con otra moneda estamos viendo también de organizar un evento el 5 de agosto a chance aprovecho para decir si hay interesados a organizar un concierto o a presentación de libros cosas que temas para hablar sobre esto van a venir personas de otros estados entonces va a ser interesante búsquenme Marco Turra Fauro en el Facebook o turismo.it en mi página el blog es intercambiofauro .wordpress.com también escribo en el observatorio del sector de la social de la economía y tuming.org.mx tuming en Oaxaca ve aquí en Radio Plantón el compañero Ismael ya me pasé de tiempo era una media hora ve entonces quiero cerrar el nuevo 11 de septiembre ha pasado y como a la época mis amigos me dijeron que era un loco y nadie me creó diciendo Marco va amigos todo un invento no puede pasar esto todo una falsedad hay que enterarse ahora ahora ataco declaradamente estoy dispuesto a apostar mi hijo mi hijo mi familia porque son las cosas que tengo que valen más porque las cosas que valen más no valen dinero son la amistad el lazos que uno relaciona aquí el crédito que tiene hacia la comunidad por eso es el poder del vendedor y la fuerza la tenemos porque logramos hacer transformar los pedazos de los billetes en lo que ya son o sea papel sin ningún valor de uso si blocamos el intercambio entre el papel por algo que tenga valor de uso lo rico lo rico entre comillas o sea lo que tiene mucho periódico o billetes porque lo llamo periódico porque se puede volver fuera de curso legal donde nadie lo acepta y tiene valor solamente por los coleccionistas pero para que salga de curso legal no es suficiente no es solo la ley que puede decir que estos billetes ya no valen podemos ser nosotros junto y con verdadera autonomía o sea necesitamos de campesinos artesanos artistas sociólogos educadores educadores que si enseñen un oficio a la persona a ser útil a la comunidad que sepa hacer algo que sepa aprender a hacer algo no un explotado más saliendo de la CEP porque la CEP ya no está formando personas personas que puedan ser útil a la comunidad está formando empleados esclavos mal pagados con un pedazo de papel que puede que si no tienes a otros amigos si hay que estar en contra la reforma en contra la educación matoda hay que cambiar totalmente no podemos reconstruir un techo de una casa cuando todo el edificio está pudrido porque si yo veo claro estoy en contra de las reformas pero personalmente veo esta lucha que está haciendo el magisterio como construir el techo de un edificio putrido donde de nada servirá entonces reconstruimos desde la base un nuevo edificio entonces tenemos que refundar México y entregar la independencia a los mexicanos por eso hay un proyecto de una nueva constitución y de un nuevo banco el banco federal constituyente del consejo nacional del pueblo de México de ahí tenemos que empezar y poner la ideología de un lado por algunos momentos porque la ideología es un conjunto de creencia que nos impide luego ver la realidad con este mensaje un poco fuerte pero el fruto de de todas las amistades de todos los diálogos que he tenido en confrontación con miles de amigos y gracias también a estos programas que luego la gente me confronta todo el confronto es formativo es la mejor forma de aprender no revolución que sea claro no queremos la revolución queremos un pacífico cambio del dinero malo al dinero bueno o sea sin intereses porque si se puede impedimos paramos la tercera guerra mundial que ya la tienen planeada para destruirnos y saquearnos muchísimo más haciéndonos creer que sea una revolución cuando va a ser lo peor de todo lo que quieren hacer chule chao